Eric Tenac es un entrenador de fútbol holandés conocido por su enfoque filosófico y su estilo de juego ofensivo. A continuación se presentan 20 aspectos importantes de la filosofía de trabajo de Eric Tenac. Juego de posesión, Eric Tenac crea en un juego de posesión, donde el equipo controla el balón, y lo usa para crear oportunidades de gol. Presión alta, Tenac también defiende una presión alta, donde el equipo recupera rápidamente el balón en el campo contrario. Juego rápido, un juego rápido y directo es importante para Tenac, con transiciones rápidas del juego defensivo al ofensivo. Táctica flexible, Tenac es un entrenador tácticamente flexible, que adapta su sistema a los jugadores y al oponente. Importancia de los detalles, Tenac crea en la importancia de los detalles, y en su capacidad para marcar la diferencia en el resultado final. Entrenamiento exigente, el entrenamiento es un aspecto clave de la filosofía de trabajo de Tenac, y exige mucho a sus jugadores. Progreso constante, Tenac cree en un progreso constante y en la mejora continua, tanto individual como colectiva. Mentalidad ganadora, una mentalidad ganadora es importante para Tenac, y su equipo siempre buscará ganar cada partido. Equilibrio entre defensa y ataque, Tenac crea en un equilibrio entre la defensa y el ataque, y trabaja en ambas áreas por igual. Paciencia en el juego, a pesar de su juego ofensivo, Tenac también cree en la paciencia en el juego, y en la capacidad de controlar el ritmo del partido. Intensidad, la intensidad en el juego es un valor importante para Tenac, y sus equipos siempre jugarán con la máxima intensidad. Trabajo en equipo, Tenac destaca la importancia del trabajo en equipo y de la unidad del grupo. Comunicación, una buena comunicación es fundamental para Tenac, tanto entre los jugadores como entre el cuerpo técnico y los jugadores. Formación de jugadores jóvenes, Tenac cree en la formación de jugadores jóvenes, y en la importancia de darles oportunidades de jugar en el primer equipo. Flexibilidad mental, además de la táctica, Tenac crea en la importancia de la flexibilidad mental, y la capacidad de adaptarse a las situaciones imprevistas. Respecto al oponente, a pesar de buscar siempre ganar, Tenac destaca la importancia del respeto al oponente y de nunca subestimarlo. Humildad, la humildad es un valor importante para Tenac y su equipo, y nunca se dan por satisfechos con los logros obtenidos. Perseverancia, la perseverancia la adversidad son fundamentales para Tenac y su equipo. Innovación, Tenac siempre busca innovar y mejorar su filosofía de juego, y no teme probar cosas nuevas. Pasión por el fútbol, por último, la pasión por el fútbol es un valor fundamental para Tenac, y cree que solo aquellos que realmente aman el deporte pueden tener éxito en él.